Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Fas de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, Fas de Rafael Amaya. En este próximo capítulo del Señor de los Cielos 8, estaremos viendo cómo Aurelio ahora ha descubierto de que la Tracy está metida en otro personaje. Y esta es la soberana, a lo que Aurelio ahora se ha dedicado de invitarla a salir para verse con ella. Pero Aurelio tiene sus sospechas de que la soberana esconde algo. Y esta vez, al parecer, Tracy se quedará al descubierto. Mientras que ahora Tracy se ha dedicado por otro lado a molestar constantemente a la mecha. A lo que esta le ha dado su queja a Aurelio de lo que ha pasado con esta gente de la DEA. Ahora Aurelio le ha estado haciendo una inteligencia a Tracy que nadie se ha dado cuenta. Y es que el Vitaminas ha estado al acecho de la Tracy para seguir sus pasos, a la que a esta casi la tienen atrapada. Mientras que por otro lado, Rutila se entera de que el Super Javi y la Felina están metidos en tremendo lío. A lo que esta no duda en llamar a su padre e informarle lo que está pasando con sus socios y con su esposo. Y es que ahora Rutila se siente culpable de muchas cosas que han pasado luego de esta haberse acostado con Fernando. Ahora Ismael, por otro lado, también se le ha complicado la jugada. Pero Aurelio tiene un plan bajo la manga. Hasta la próxima.